¡Valor, destreza y toda la música te esperan en El Caldenazo! El festival más esperado del país. Del 7 al 10 de marzo en Nueva Galia, San Luis. 450 montas, tropillas entabladas, los mejores jinetes y grandes artistas del canto popular. Ulises Bueno, Abel Pintos, Chaqueño Palavecino, Luciano Pereira, Destino San Javier y muchos más. Festival del Calden de Doma y Canto. Del 7 al 10 de marzo, vas a vivir emociones inolvidables. San Luis nos une, Gobierno de San Luis.